Formas, formas en las que podemos poner una estructura para que aguanten lo máximo posible, ¿vale? Aquí dice triángulo. Dice, es la única figura cometida que no se puede dejar el mar. Aplicando la fuerza en sus lados. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Tú puedes deformar un rectángulo, un triángulo o un pentágulo. Tú esto lo puedes deformar. ¿Cómo? Si lo empujas por aquí, te puede quedar una corrupción. Pero tú un triángulo no lo puedes deformar por mucho que quieras. ¿Puede? No puede. Inténtalo. Yo el triángulo tiene una forma de intentar deformarlo. Un pentágono se puede deformar, lo puedes echar de lado. Aquí he puesto una forma de hacer un cuadrado para que no se deforme, que es poner una barra aquí. Entonces, le pones una barra ahí y no lo puedes mover. Y a esto le pones una aquí, otra aquí, y otra aquí, y otra aquí. Y ya no lo puedes mover. Pero ya tienes que reforzar la estructura. El triángulo ya está reforzado de por sí. No se va a mover. Dice, otro elemento que también aporta resistencia en la estructura es el arco. Trabaja sometido con presión. Este elemento es punzado de acuerdo a los romanos para hacer diferentes con que dejo la línea. Y ahí tenemos el ejemplo. Si tú tienes que hacer, un puente entre esto y esto, vale, tú puedes poner aquí una plataforma de hormigón grandísima, por donde se te va a romper, por aquí. Se te va a ir abajo. La manera de que no se te rompa es con un arco. Que se pille de aquí y vaya así. ¿Qué consigues poniendo el arco? Que el esfuerzo de aquí se vaya repartiendo entre esta parte y esta parte. ¿Vale? Mucho más... ...resedida. ... ... ... ... ... Gracias.